Que el mérito de este estudio delante del trono celestial sea para bendición y éxito de todos nuestros hermanos, señores de Israel, y para refugio a Shelema de todos los enfermos. Amén. Tenemos la mitzvá en Pesach, ayer hablamos de la mitzvá de Atzevá. ¿Qué es la mitzvá de Atzevá? Tomar las copas de vino y comer la matzah reclinados en señal de Jerud, en señal de libertad. Ahora, hay que saber que el Echatejilá, en primera instancia, el ser de Pesach, se debe terminar antes de la medianoche. ¿Por qué hay que terminar antes de la medianoche? Porque las mitzvot se deben cumplir siempre, las mitzvot que están relacionadas con la noche, Amén, dice que se deben observar hasta Hatzot, que es Hatzot, la medianoche. Y en ese momento fue cuando dice la Torah, literal, Meforash, que Akadosh Baruch Hu pasó por el medio de Mitzrayim, hiriendo a los primogénitos de los Mitzrim, a todos los primogénitos. Entonces, Leil Shmurim, una noche cuidada. Pero se debe terminar, de preferencia, todo el Ceder hasta la medianoche. Pero si una persona pasó de la medianoche, ¿ok? No estamos hablando de las 12 de la noche de hora, sino de Shatzmania, o sea, se calcula. En este año aquí es 12 y 3, casi medianoche, un poquito más. 12 y 3. Si pasó la medianoche porque, digamos que empezó tarde o se alargó el Ceder, narrando la salida de Mitzrayim, que es algo muy bueno, alargarse en el Ceder. Dice nuestros sabios en el Talmud de Masejet Pesajim, que cada persona debe verse a sí misma como salida de Mitzrayim en esa noche. Y quien no se ve así, es como si no hubiera hecho Pesaj. Entonces se alargó, narrando maravillas, milagros de Hashem, y todos los detalles del Ceder de Pesaj. Y digamos que la última copa, o el Afikomán lo comió después de esa hora, digamos media hora más tarde o unos minutos más tarde, también salió de la obligación, también cumplió la mitzvá. No decimos que no la cumplió, sino que en realidad también cumplió la mitzvá. Ahora, en los días de Pesaj, hay Adlakat Nerot, que quiere decir se encienden luminarias, tanto la primera noche como la segunda noche aquí en la diáspora. Por eso la persona debe dejar una vela, un servidor, una luz, que pueda durar las 48 horas o un poco más, para tomar ahí del fuego, ya que en Yontop se permite cocinar. Ahora, una persona dijo, yo no voy a cocinar en Yontop, yo no voy a hacer nada, yo dejo todo y nada más lo que voy a hacer es calentar o algo así. Entonces, hay que saber que aún así, para encender las velas del segundo día, las candelas, o para alguna necesidad en específico, se debe dejar, es lo ideal, es lo mejor dejarlo ahí y tomar si se llega a necesitar de ese fuego para poder hacer, poder cocinar lo que se necesita comer para algún momento. Se permite cocinar, sí, pero para comer ahí en el instante, no para después, para mañana o para otro momento, sino para lo que la persona va a comer, lo que son Yehudim van a comer, es permitido. Si una persona cocinada para unos judíos, es prohibido durante los días de Yontop. Y por otro lado, es importante recordar que en la noche de Pesach, en la noche, cuando hacemos la Tefilah de Arbit, hacemos el Alel, es la única noche en el año, en este caso aquí en la día es por las dos noches, la primera noche de Pesach, que este año se corresponde al lunes y al martes, se hace el Alel en la noche, o sea, en el rezo. Después de la Amidad se hace el Alel y en el Ceder vuelve y se hace el Alel. Entonces, ¿por qué dos veces hay que hacer el Alel? Es una pregunta. Entonces, en la noche, porque en ese momento es de alabanza, Pesach es alabanza al Todopoderoso, y lo hacemos en medio de exterminando la Amidad, la Tefilah, la Amidad como señal de exaltación y reconocimiento que en esa noche Él nos liberó. Y en el Ceder, en medio del Ceder también se hace el Alel, y se hace el Alel Hagadol. ¿Saben cuál es el Alel Hagadol? ¿Ven el peso? No, Hagadol, el grande. Completo sería Gamur, el grande. ¿Saben cuál es el Alel grande? O sea, se hacen los Salmos del Alel y después se hace el Alel grande. ¿Saben cuál es el Alel grande? Salmo 136. O sea, se llama Alel Hagadol. Además del Alel, se agrega ese Salmo como señal de que Él selló nuestra libertad. No solamente que nos libertó físicamente, sino también espiritualmente, y como decimos en el Dayenu. ¿Cuáles en el Dayenu? Todos los milagros, todos, muy bien, van repasando las melodías. Muy bien. Todos los milagros que hizo, entonces el Alel es como un sello de todas las bondades, todas las bondades que hizo con nosotros cientos, de cientos, de cientos, de miles de milagros que hace con su pueblo Israel allá en Egipto y todos los días de nuestra vida. Y lo sigamos viendo, entonces ese reconocimiento en esa noche de agradecimiento, de exaltación al Todopoderoso que nos da la posibilidad de cumplir sus mitzvot, siempre con salud, siempre con alegría y para bendición. Amén. Muy buen día para todos. ¡Hazakim! ¡Huberuhil! ¡Hazakim! 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 ¡Hazakim!